Aquí estamos hoy 5 de agosto del 2022, bueno ya a las 6 de la tarde, en los inicios de los procesos de paltajas con destino al mercado de chile. Aquí estamos la confección de los palets, el área de empaque, todo desarrollándose con normalidad en los procesos para el mercado de chile, campaña de exportación 2022.